muy buenas bienvenidos otra vez bienvenidos otra vez que tal vamos a hacer un digno lector de cartón sino en la anterior parte lo van a tener una esquinita y una tarjetita y bueno ahora le voy a enseñar cómo hacer las cartas no hice tres cartas ustedes saben cuántas quieran ahora les doy las medidas y todo tiene que ser del mismo cartón que usaron para el digno lector o un cartón que entre más o menos ahí yo le hice una altura de entre 9 y 10 centímetros ok y un ancho más o menos de 5 por ahí 5 4 bueno lo que van a hacer es marcar en el carro en el cartón las cartas ahí y las van a recortar y bueno yo no voy a dibujar el personaje lo voy a imprimir ok así que si tienen impresora impriman la parte de adelante de las cartas y la parte de atrás así queda como una carta y si no bueno pueden intentar dibujar aunque es bastante complicado pero pueden hacerle sino sólo la parte de atrás el símbolo del rayo de la hierba y eso procuren antes de empezar a trabajar con estas cartas que pasen porque si no pasan estamos en problemas y bueno acá como verán imprimir imprimir las tres cartas prácticamente sólo me serviría la de gabu porque es un niño lector de rayos pero bueno hay que jugar con la imaginación y me imprimí las tres tanto de adelante como por la parte de atrás y como verán si pasa pasa por la ranura del dinero lector así que está muy bien esto seguidamente vamos a proceder a pintar el dinero lector acá le muestro los colores que voy a usar después vamos a usar en mi caso rojo amarillo para el rayo un gris más claro porque ahora después le pongo mucho más blanco y un negro negro nota no negro sea con un poco de blanco también y bueno luego vamos a proceder a pintar y en esta parte es la que se aprovecha a dejar un buen like y suscribirse al canal gente suscríbanse no les cuesta nada es gratis y después si no les gusta mi contenido bueno se pueden de suscribir pero suscríbanse ahora y dejen like vamos no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez seca, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, voy a hacerle los detalles. Acá con negro, no tan negro, le voy a hacer acá los botoncitos que tiene el signo lector. También voy a pintarle por las orillitas. No sé, cuando les dije que dejen el volumen, ahí como ven hay un poco de papel de diario, le voy a pintar ahí de negro grisecito. También porque es como que le da el contraste. De hecho pueden buscar la foto de un digno lector y van a ver que es así. Ahí lo estoy pintando donde dije. Y con el rojo vamos a pintar la parte, bueno la parte de donde pasan las cartas. Pero lo que sí, en lo posible, antes de pintar el rojo, háganle el símbolo que les gustaría tener. Por ejemplo, yo hice el de rayo y le dibujé ahí un rayo en el circulito ese. Que ahora se los voy a mostrar de hecho, así que no se preocupen. Dibújenlo, ¿por qué? Porque después estamos en problemas y se tiene que secar y no sabemos dónde va. Así que tengan mucho cuidado con eso, de dibujar el símbolo que quieren y no lo remarquen con el rojo, no lo remarquen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es importante, que se seque. Vamos a pintarle el logo, que en mi caso va a ser amarillo. En su caso puede ser el verde, el azul, o no sé, si preferían hacerle el símbolo del fuego, bueno, lo pintan como de fuego. No importa, acá la imaginación que fluya. No importa, acá la imaginación que fluya. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se les escapó un poquito de pintura o yo que sé, algo así Pero lo remarcamos con marcador indedeble Y ya casi terminamos, gente ¡Vamos! ¡Dejen like! ¡Suscríbete! 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 y bueno acá tenemos el dino lector yo le hice este coso de con marcador indedeble porque es como que tiene una linita director pero acá tenemos el dino lector y tres cartas misión cumplida dino lector de papel que de papel de cartón que tanto me lo pidieron bueno no me lo pidieron pero si hice una encuesta y salió que si lo haga así que como verán acá está el vino lector tiene buen agarre es bueno miren no es tan resistente porque de cartón pero si tiene su resistencia y está todo pintado remarcado y las tres cartas de dinosaurio en fin espero que les haya gustado este vídeo dejen like suscríbanse y nos vemos la próxima con otro nuevo vídeo chau chau gente por me no yo yo y yo me